Bueno amigos de Univision.com estamos aquí con el cantante que se encargó de abrir el show de entrecarte premios de deporte, él es el buen Peewee. Eso, nada más. Peewee, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo sentiste en el show? Muy bien, muy bien. Feliz y contento de volver a los escenarios porque ya tenía como dos meses de no pisar un escenario y para mí pues los escenarios son muy importantes. Los quiero mucho, los disfruto, estar con el público y pasarla con el público para mí es muy importante. ¿A qué se debía esta ausencia? ¿Cómo? ¿A qué se debía esta ausencia de los escenarios? Pues estaba trabajando muy duro en lo que es la telenovela que estoy grabando ahorita que se llama Camaleones, para todo el público que no lo sabe voy a empezar. Ya empezamos a grabar una telenovela que se llama Camaleones y en eso he estado trabajando muy duro por los pasados dos meses. Ok, bueno, ya regresaste a los escenarios, ¿qué viene en cuanto a conciertos, discos, etcétera? Pues mi disco va a salir el 11 de agosto para el público que está viendo la entrevista, el disco finalmente está aquí. Ya tenía mucho tiempo de querer poder decirlo. Finalmente el disco está aquí, es todo de ustedes. Ojalá les guste la música, es una música diferente, nueva, novedosa y ojalá y disfruten. ¿Tú la compusiste o te ayudaba? Sí, estoy debutando como compositor y productor de mi propio disco y para mí eso es un honor, trabajé con unos productores muy talentosos, como lo es Lumi, Noriega, Carlos Lara, también trabajé con Rudy Maya. Y... Ese. ¿Cómo? Ricardo. Quique Santander. Ese, exacto. Perfecto. Oye, Peewee, bueno, pues estamos en Tecate Premios Deportes. Vamos a hablar un poquito de deportes. Nos puede decir a todos el público en edición.com. Según tus fans lo saben, pero ¿cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito, bueno, tengo dos. Yo jugaba, yo jugaba mucho el básquetbol y jugaba mucho el fútbol americano. Así de chiquito como me ves, me les metía por las pies y... ¿Comedor? No, 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 de todo, de todo. Y me gustaba mucho, la verdad, me divertía bastante. No es porque yo estoy tratando de decir que jugaba bien, pero los, los, este, los coaches, este, me ponían en los equipos de los, de los grandes porque le echaba muchas ganas. Y eso, eh, para los, para los coaches se critican mucho. Claro, oye, y entonces, eh, ¿cuál es tu equipo favorito y tu deportista favorito, digo, para que la gente lo sepa? Eh, a mí me gustan mucho los, los vaqueros de Dallas. Está bien, y tú, ¿y tú? Ya sé que a ti no. Ya, ya sabes, en algo, en algo nos tenemos que llevar mal. Sí, ¿verdad? Dijo, ¿tu deportista, tu atleta favorito o tal vez tu, tu ídolo deportista? Eh, yo respeto mucho a, a lo que es, este, Michael, Michael Jordan, que la verdad, cuando él estaba en su, su época de, de buenos tiempos, pues, era un fenómeno de jugador, jugador. Y hoy, ¿algún momento del, del deporte del que te acuerdas que te haya dejado, como que te haya emocionado mucho, algún evento? Eh, pues, cada vez que ese hombre tocaba la pelota, la verdad, era algo, tocaba la pelota y era como, una, un monstruo, ¿no? Cuando la tocaba, era, no sé, hay muchos videos en YouTube y muchas cosas así donde enseñan videos de él y no hay nadie que, bueno, que, que lo reemplace, ¿no? Perfecto. Bueno, amigos de Univision.com, esto, esto fue todo, este, fue Peewee, el, el hombre que abrió el, el concierto, el concierto entrecata premios deportes y bueno, fanático de, de los, Dallas Cowboys y de Michael Jordan. Así es. Saludos.